Hola, amiguitos de Youtube. Sean bienvenidos a mi canal, se estarán preguntando por Q no hay la incubadora. Porque hay letras que no se miran tanto en el cuerpo del personaje, y la arena se está encargando... ...de adeclar. ¿Es el juego o soy yo? ¿Es el juego o soy yo? ¿Es el juego o soy yo? Porque yo me retiro. ¿Por qué te ríes? ¿Te estás hablando en serio? ¿O soy yo? ¿Es el juego? ¿Es el juego o soy yo? ¿Es el juego? ¿Es el juego o soy yo? ¡Es el juego o soy yo?